En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. ¡Gracias! No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No te quejes, András. No te quede por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace por mal A marzo no me interesa Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace por mal A marzo no me interesa Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad, murió Simón Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró Simón, Simón No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace por mal A marzo no me interesa Lo que no me interesa El que nunca perdona, tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede corregir a la naturaleza A lo que ya se dobla, jamás sobra un buen dereza A lo que ya se dobla, jamás sobra un buen dereza No se puede corregir a la naturaleza Por si un día me muero Y tú le des de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme Pues lo mismo que tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Y tengo celos del viento Y en esto me arde, me arde No trates de alabando No trates de alabando Cuando un amor se muere, sabes chiquita a dónde va, sabes chiquita a dónde va Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba Loco enamorado, y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me querías y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me pasó toda la noche por ti desvelado Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Solo, solo para ti, solo para ti yo soy, solo para ti seré Espero con la esperanza que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire, las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere, dime nena dónde va, dime gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin hablarte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te siento R-P-P, R-B-B Come with it, get it, come with it, I'm with it, baby Bang, bang, move, Joe, come on swim a little bit, baby Bang, bang, come on swim a little bit, baby Get it, bang, 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 bang it, bang it with Joe ¡Jabelino, ven acá! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, que estoy salado Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme, gayte, que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Coñó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y todo empezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mareaste pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada, los cargos en vida de Pedro Barrios, José Pina Huelzón, la dirección de la ciudad Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta, si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar Ni pa' allá o a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña, con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo, sin preocupación Dice que le entreguen, la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento, en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí, lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que ese cumple no es prohibido Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Vámonos, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Vámonos, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando contigo, queriendo que se cumpla no es prohibido Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla no es prohibido Y así muy juntos volver a sentir que se funden tu alma y la mía En un abrazo un idilio de amor Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Llorando una traición con amargura Llorando una traición con amargura Los fracasos de la vida Ella va triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía Por fracasos de la vida Así es que muere un amor Hay que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va triste y vacía ¿A dónde irá la pobre nita niña? Sol marchita y desolada ¿Pero qué cosas le harían? Ella va triste y vacía Caminaba tan orgullosa Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va triste y vacía Mírala que linda viene Mírala que linda va ¿A dónde se escondería? Ella va triste y vacía Y yo la vi Y llorando yo la vi Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Jamás no te interesa Jamás no te interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás te habló Lo abandonó para siempre No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa No te quejes Andrés No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada No se puede con él No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede con él No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del ochenta y seis Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón, Simón No se puede con él ¡Sinón! Oh! No se puede con él No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca Jamás no te interesa Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otro no interesa El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otro no interesa Alé, 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 alé Música Por si un día me muero, y tú lees de papel, que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Música Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón Un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Música Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Música Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo Música Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna que miras, del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Música Las palabras son de aire, y van al aire Música Mis lágrimas son agua, y van al mar Música Cuando un amor se muere, sabes chiquita donde va, sabes chiquita donde va Música Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible, seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me quería, y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada, me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tu, yo se bien que tu, yo se bien que tu Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese pero pues me paso toda la noche por ti desvelado Ay na ma, tocamelo Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Solo, solo, solo para ti, solo para ti Solo, solo para ti yo soy, solo para ti seré Espero con la esperanza, que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire, las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere, dime nena donde vas, dime gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin hablarte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te amo Succa to me Stop it to me Pa wa 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 bambang ¡Baggy! ¡Baggy with Joe! ¡Baggy with Joe! ¡Baggy with Joe! ¡Baggy with Joe! Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza 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 Él no tiene talento pero es muy buena moza Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa